Sois muchos los que me lo habéis pedido en las últimas semanas, así que como vuestros deseos son órdenes, hoy vuelven los sistemas de juego al canal. Hoy vamos a ver el 1-4-1-4-1. Bueno, pues aquí tenemos la disposición en el campo del sistema 1-4-1-4-1, línea de 4 defensores, un medio centro situado entre la línea de defensores y nuestra línea de centro campistas y un único delantero en punta. Este sistema puede verse desde dos enfoques diferentes, desde un enfoque más ofensivo y desde un enfoque más defensivo. Vamos a ver primero las características de ese sistema cuando nosotros estamos jugando de una manera más defensiva y después veremos cómo se comporta este sistema jugando, digamos, de una manera más ofensiva. Si nosotros estamos pensando en defender más que en atacar, las características de este jugador cambiarán mucho a si lo que queremos hacer es jugar de una manera más ofensiva. Este jugador, en un perfil más defensivo, será un medio centro que se ocupará más de destruir que de construir. Será un medio centro que se encargará de que esta zona del campo central quede bien cubierta. Un jugador que se encargará de hacer coberturas ante cualquier desajuste que se produzca en defensa. Incluso ha llegado el caso, un jugador que se llegará a incrustar entre los dos centrales para defender balones aéreos, para defender balones frontales o incluso en momentos desesperados para defender la última línea de ataque del equipo rival. En el caso, como digo, de jugar con un perfil defensivo, la gran ventaja de este sistema es que el equipo se puede juntar, puede reducir el espacio entre líneas y puede facilitar mucho la defensa, sobre todo de las zonas centrales del campo. Como veis, esta acumulación de jugadores dificulta mucho la progresión del equipo rival. Esto, obviamente, tiene un inconveniente y es que, al estar todos los jugadores cerca en nuestra zona defensiva, una vez recuperado el balón, tenemos mucha distancia que completar hasta la portería rival. Con lo cual es un sistema que, a la vez que defensivamente, tenemos que tener preparados unos mecanismos para realizar contras que nos ayuden a recorrer toda esta distancia en el mejor tiempo posible. Otra de las funciones de este medio centro que se encuentra delante en la línea defensiva y detrás de la del centrocampistas es la de liberar a estos dos jugadores de aquí. Permitirles una mayor libertad a la hora de sumarse al ataque porque saben que sus espaldas siempre van a estar cubiertas por este jugador que va a realizar las coberturas oportunas. La versión más ofensiva de este sistema cambia principalmente en el rol y en las características de este jugador. Ya no es un jugador con un perfil defensivo, como hemos visto antes, sino que es un jugador con buen trato de balón. Un jugador que es la primera opción a la hora de sacar el balón jugado. Un jugador que muchas veces baja a recibir entre los centrales para iniciar. Una de las ventajas de este sistema cuando se juega con una mentalidad ofensiva es la facilidad que da de realizar una presión tras pérdida debido a la acumulación de jugadores en campo contrario. Una de las desventajas de este sistema, ya sea cualquiera de las dos variantes que hemos explicado, es el tener solo un delantero o un hombre de punta. Este delantero ayuda bastante al equipo al jugar en este sistema que sea un delantero con una gran capacidad de recibir de espaldas, con una gran capacidad de retener el balón, de temporizar, para una vez que le llegan balones, aguantar ese balón, temporizar y permitir la llegada de sus compañeros de segunda línea. Si no tiene esta capacidad, al ser un delantero solo rodeado de defensas, es muy fácil de fijar. Como hemos dicho antes, este sistema puede tener variantes. Podemos jugar con interiores, dejando las bandas libres para que los trolaterales, si son de largo de recorrido, puedan incorporarse. Podemos jugar también con uno de los dos mediocentros un pelín más adelantado para que funcione de enganche con el delantero y no quede tan aislado, como hemos comentado antes. Es un sistema que permite muchas variaciones para que el entrenador lo ajuste a las necesidades del equipo en un momento determinado de un partido. Puedes funcionar como sistema defensivo, puedes funcionar como sistema ofensivo y al mismo tiempo puedes tener diferentes variaciones dentro del campo para ajustarlo a lo que necesitamos en cada momento. Bueno, pues hemos visto las ventajas y desventajas y cómo funciona un poco el sistema 14141. Antes de acabar, me gustaría pediros un favor. La primera temporada del canal va tocando a su fin. Quedan pocos vídeos ya para ese final de temporada. Y estamos a punto de llegar a los 1.000 suscriptores. Estamos a unos 170 de conseguirlo. Así que, por favor, si os gustan estos vídeos, compartid. Hacedlo llegar al mayor número de gente para ver si antes de acabar esta temporada, que queda no mucho más de un mes, podemos llegar a esa cifra redonda de los 1.000 suscriptores. Así que, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Y si os gusta, recordad, compartidlo.